Estimadas amigas, estimadas amigos, estimados amigos, tengan ustedes una buena tarde y estamos aquí en esta audición que hemos denominado al tango, lo siento así, quien les habla es Aníbal Pérez Bayón y estamos en la voz de Quequén, que es una FM 89.3 ubicada en Benedicto Campos 881 de la ciudad de Quequén. Este programa va todos los miércoles de 18 a 19 horas y si quieren se pueden comunicar a los teléfonos 02262 que es el fijo 45007 o el celular 154-163-71 y por otros medios www.lavosdequequén.com Tenemos hoy la visita del doctor Daniel Molina, un ex intendente del partido de Necochea del 2003 al 2011 con el cual vamos a dialogar dentro de un ratito. Hoy voy a hablar un poquito y recitar un tango de un hombre que yo admiro mucho por su capacidad actoral, como capacidad como músico y como poeta, que es Enrique Santos Disépolis. Disépolis le tocó vivir una época muy difícil como fue la revolución de 1930 donde cayó un gran político argentino que fue Hipólito Yrigoyen, un hombre que vivió modestamente y que murió pobre y que fue un ejemplo ético para todos nosotros. Y por eso sus tangos están llenos de crítica hacia la parte social, pero esa crítica ha llegado hasta nuestros días y mucha gente dice que los tangos discépolos parece que los hubieran hecho ayer. Uno de ellos en que Bachaché dice El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Y después Cadícamo hizo uno que se llama Al mundo le falta un tornillo que más o menos toca el mismo tema y también dice que al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y inspirado en estos dos antecedentes Disépolis se manda para mí la obra cumbre de su vida que es el tango Camalache un tango que habla de los valores al revés y de que en la República Argentina y en el mundo nadie sabe quién es quién y dice así que el mundo fue cerrado en el periodo de Bocé en el 502 y en el 2000 también que siempre ha habido choque todos manoseados hoy que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con Maradona va Messi y Susana Jiménez Moria Casán y San Martín Milta Legrán y Napoleón igual que en la revidiera irrespetuosa de los Camalaches se ha mezclado cuando se inundar el förbo% en la revie de Bocé y se lafristación en el mes de Bocé a la revidiera irrespetuosa de la ley. La ley de 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 la ley porque no es como Darienzo tan rápido el compás, entonces es más fácil bailar, sobre todo la gente grande. Y después Palomita Blanca, un tango interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo, que es, perdón, no es un tango, es un vals, de Alberto, de Aníbal Troilo, digo, encantado por los cantores de Troilo, que fueron Alberto Marino y Floreal Ruiz. Y luego tenemos que decir que Palomita Blanco es un tango de Vicente Espina y la letra es letra y música de este gran músico argentino. Bueno, doctor Molina, yo quisiera que usted hiciera un paneo de la situación actual del partido de Necochea, qué le parece, cómo anda nuestro partido, qué cosas hay buenas, qué cosas se pueden cambiar, ya que usted, con cuatro años en la municipalidad, en un gobierno radical que se caracterizó por la ética, la organización, y yo, esto es personal, considero que usted fue un buen funcionario, entonces, usted conoce porque ha estado adentro, y creo que puede opinar mejor que yo, que lo veo de afuera. Bueno, muchas gracias ante todo, Aníbal, por esta invitación que usted me ha hecho, y es muy agradecido, y también por estar en esta radio, en la cual estuve, en algunas que otras oportunidades, años atrás, y que sé que tiene una audiencia, especialmente en Quequén, especialmente en Quequén, y en el caso suyo, con el tango, con el matiz del tango, que tiene, eso tiene indudablemente una audiencia amante de nuestra música muy especial. Así que, bueno, dicho esto, es una pregunta, es una pregunta que tiene muchas respuestas, la que usted me hace, ¿cómo veo a Necochea? En realidad, hay claroscuros, hay cosas que están bien, hay que decirlo, empecemos siempre por lo bueno, y hay cosas que pueden ser mejoradas, y cosas que difícilmente podrían llegar a ser mejoradas. Empecemos por lo bueno, lo bueno es que en un contexto, digamos, de dificultades económicas, como ha sido los últimos 7, 8 años, desde el 2000, yo diría desde el 2010 o 2011, digamos, en adelante, 2011, en ese contexto, Necochea tiene una suerte de paraguas protector, y ese paraguas protector es su actividad económica, que es fuertemente agroexportadora, dependiente de los productos del campo, pero también con la salida portuaria, lo cual hace que, si el campo está bien, y el puerto está bien, hay una economía que funciona, el Necochea. Cuando hablo de Necochea me refiero al gran Necochea, incluyendo toda la zona agropecuaria, y por supuesto también, en tanto y cuanto no tenga su independencia jurídica, obviamente también a Quequén. Claro, sería el partido de Necochea. Sería el partido de Necochea, tal cual, como usted dice. Y yo creo que ese paraguas protector, a partir de las políticas de este gobierno, con disminución de las retenciones, con apoyo a la exportación de trigo, que es un producto muy nuestro, de la zona de Tres Arroyos, de Romería, Necochea. Y un poco de, insisto, de esa situación económica adversa. En estos días estamos viviendo un agravamiento de esa situación, dada por factores externos que nos golpean, la crisis en Turquía, la crisis en Estados Unidos, que golpea a todos los países emergentes como nosotros, pero especialmente en la Argentina, que es muy dependiente, digamos, de las inversiones extranjeras. Entonces, bueno, estamos viviendo una particular crisis, pequeña crisis circunstancial, que yo creo que se va a extender seguramente todo el resto de este año, por lo menos. Pero, en términos generales, insisto, tenemos ese paraguas protector, debido a que el puerto funciona. ¿Y por qué funciona el puerto? Y el puerto funciona, en primer lugar, por una cosa que no siempre es bien recordada, que fue la prolongación de la escollera sur. La prolongación de la escollera sur le hizo un antes y un después al puerto de Quequén. Y antes de la prolongación de la escollera sur teníamos entre 70 y 80 días por año de puerto cerrado. ¿Y qué pasaba? Los exportadores, ante esa realidad, derivaban los barcos a otros puertos. Y acá había menos trabajo. A partir de la prolongación de la escollera sur, que se hizo entre los años 2005 y 2007, 2004 y 2007 en realidad, pero fundamentalmente 2005 y 2006 hasta el año 2007, en ese trabajo se consiguió disminuir la cantidad de días de puerto cerrado a 15 a 16 días por año, que es muy poco, es lo que está cualquier puerto del mundo cerrado, o menos a lo mejor. Entonces, eso le dio un impulso fantástico a Puerto Quequén, porque de allí en adelante, el exportador, cualquiera que sea, y podríamos hablar algo de los exportadores, pero en realidad los exportadores con eso pudieron organizar sus proyecciones de barcos, que se hacen como mínimo un año vista, o un año y medio, y entonces sabemos que si eso funciona, hay trabajo para este año, pero también va a haber trabajo el año que viene, y también va a haber trabajo en el año 2020. Entonces, bueno, ¿cuál es, digamos, el acto que continúa? ¿Cómo hacer para que esa bonanza del puerto funcionando se transfiera a toda la economía de Quequén y de todo Necochea? Bueno, hay muchas formas, pero en realidad, en principio, funcionando el puerto, tenemos logística, tenemos acopio. Se sabe que el partido de Necochea tiene 2 millones y medio de toneladas de acopio, distribuidas en todas las plantas de acopio a lo largo del distrito. Y eso es una fantástica fuerza que nos da, que forma parte, digamos, del patrimonio de Necochea, y muchas veces no es tenido en cuenta dentro de las cosas, hablando siempre de las cosas buenas, ¿no es cierto? Como usted me dijo. Bueno, vamos a dejar las cosas buenas y después vamos a seguir con las que se pueden cambiar, y después las que vamos a finalizar con las que va a ser muy difícil cambiar. Mientras tanto, vamos a escuchar a La Luz de un Fósforo fue, un hermoso tango por la orquesta de Aníbal Troilo, y luego, Quién Quiero Verte una vez más, con la orquesta de Juan D'Arienzo, y una voz muy buena que tuvo esta orquesta, que fue Jorge Valdés. ¡Gracias! 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 Nos encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos, La Luz de un Fósforo fue nuestro amor pasajero, ¡Gracias! 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 La luz de un fósforo fue nada más, no infinito, otra ilusión que se va, percosos y se lo vuelva. La luz de un fósforo La luz de un fósforo Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, Pena de esperarte y de llorar en este encierro, Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte, ¿Cuánto, cuánto vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía, Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar, ¿Por qué, por qué te fuiste? Quiero verte una vez más, En mi agonía, un alivio sentiré y olvidado en el rincón, más tranquilo moriré. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar, ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Quiero verte una vez más, amada mía, En mi agonía, un alivio sentiré y olvidado en el rincón, más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado en el rincón, más tranquilo moriré. El Tanguevärque Escuchamos La luz de un fósforo, la orciesta de Aníbal Troilo, y Alberto Morino nos cantó. Este tango es de un gran poeta que se llamó Enrique Cadícano, y Alberto Suárez, La Música. dice la historia que en una noche estaba en un lugar nocturno Aníbal Troilo y entró un cantor que él no conocía y los amigos le pidieron si lo podía probar y cantó Cafetín de Buenos Aires y lo hizo con tanta dedicación que a partir de ese momento de Mundo Rivero quedó como cantor de Aníbal Troilo una dupla para el tango extraordinaria y luego quiero verte una vez más Juan D'Arienzo con Jorge Valdés también tengo una anécdota acá el promotor de Juan D'Arienzo llamó para la orquesta, se necesitaba un cantor y vinieron 40 y en tercer lugar entró Jorge Valdés entonces el pianista dice le voy a tomar una prueba y dice Jorge Valdés no usted no porque a mí me fueron a buscar y yo quiero que el que me tome la prueba es Juan D'Arienzo y le cantó un tango de Dicépolo y le dijo al que estaba en la puerta despida a todos los demás cantores a partir de este momento Jorge Valdés queda como cantor de la orquesta y el tango que le dedicé por el justo el 31 el que le tomó como digamos como examen estimado doctor Molina vamos a hablar ahora que se puede hacer en el partido de Necochea para modificar un poco algunas cosas y mejorarlas bueno, también es una pregunta muy amplia pero vamos a tratar de ser lo más escuetos posible hay muchas cosas para hacer en primer lugar infraestructura Necochea tiene Necochea, Kekeen tienen una red de agua que está obsoleta que necesita una mejoramiento urgente necesita una programación una automatización del manejo de los pozos pozos más modernos y recambio de redes especialmente las redes troncales usted sabe Aníbal, a usted que le gustan las anécdotas y el tango a lo largo de la avenida 59 corre un antiguo caño de hierro que debe tener un hierro no quiero mentirle pero si no tiene casi una pulgada de espesor y un diámetro que debe tener 80, 90 centímetros un poco menos de un metro ese caño corre desde aguas sanitarias hasta el monumento al general San Martín y es de hierro ese caño fue puesto hace más de 100 años y bueno a partir de allí nacen todas las redes troncales y esas redes troncales se van ramificando luego en las redes barriales y los accesos domiciliarios bueno, todo ese sistema tiene una pérdida de agua fantástica lo cual produce una digamos una una mística una mentira en el consumo si sobre todo en el verano se nota mucho eso el déficit de agua que hay especialmente no solamente en Ecochea la playa sino también en Queque en todos lados si tal cual en todos lados bueno, eso es una de las cosas que hay que mejorar yo creo que no creo que esta administración actual lo encare habida cuenta que falta un año todavía o poco más de un año de su mandato pero seguramente la próxima va a tener que encararlo con un proyecto que tendría que ser una política de Estado y que dure lo que tenga que durar y que se haga con un financiamiento adecuado crediticio de los entes financieros normalmente el Banco Mundial o el BID que son los que financian este tipo de obras bueno, eso se debe mejorar lo mismo en la red vial las carpetas asfálticas de Ecochea meritan tener un mejoramiento hace falta mucho asfalto Ecochea ha crecido mucho Ecochea es una ciudad el partido de Ecochea tiene más de 100.000 habitantes y eso requiere el mejoramiento de las redes de asfalto aquí en Quequeen la avenida 531 por ejemplo es fundamental usted sabe que la avenida 531 y seguimos con las anécdotas que a usted le encantan es la única avenida que va desde el río hasta el mar o desde el mar hasta el río nace en el mar muere en el río y viceversa si usted recorre la 531 puede salir del río y terminar en el mar bueno nada hace falta mucho asfalto en Quequeen en toda Ecochea ahora yo no estoy en política pero leo los diarios y estos días se quejaba la gente de Quequeen no solamente de agua sino también del estado de las cloacas bueno el estado de las cloacas es otra cosa que se puede mejorar hace falta llevar adelante la planta de tratamiento de fluentes cloacales y verter al mar líquidos tratados que no agridan nuestro mar especialmente eso es visible cuando soplan fuertemente el viento del este en toda la playa de Quequeen si, en Puerto Caballido está digamos ahí desembocan las cloacas y cuando usted va para Costa Bonita y hay un poco de viento del lado del mar y tiene el vidrio abierto y lo tiene que cerrar tal cual porque es un olor nauseabundo que yo lo he vivido y existe y si usted se mete 200 300 metros en el mar lo que va a encontrar es además del olor va a encontrar directamente la contaminación líquida y a veces no tan líquida y cualquier cantidad de gaviotas y muchas gaviotas seguramente porque bueno van a comer van a comer en realidad eso también se puede mejorar no es necesario a lo mejor un mejoramiento en la red que está diseñada para 150.000 habitantes que es lo que tiene Necochea los fines de semana de enero por ejemplo y tiene que cargar con esos servicios así que yo creo que eso es fundamental otras cosas que se pueden mejorar y lo hablamos fuera de micrófono es todo el sistema de salud un sistema de salud que está desequilibrado que recae sobre las espaldas de los contribuyentes donde la salud pública tiene que afrontar la respuesta a lo que debería hacerlo la medicina privada perdón doctor antes no hace mucho teníamos dos clínicas que andaban muy bien que trabajaban una barbaridad y ahora ha quedado una y la cantidad de gente en el partido de Necochea y en Ciudad de Quequén y Necochea sobre todo ha aumentado entonces hay un déficit si a usted eso le agrega que casi el 70% de la población de Necochea que tiene obra social o prepagas bueno esas obras sociales o prepagas ameritarían ser atendidas en servicios privados y no cargar sobre las espaldas de los hospitales públicos ¿y cómo se pueden conseguir los servicios? hay que tentar ya sea sindicatos inversores privados prepagas yo creo que eso debe ser una de las tareas que un próximo gobierno no va a tener que encarar y de esa forma aliviar un poco los presupuestos de la salud pública estamos hablando de cosas que se pueden mejorar que están al alcance de la mano mejorarlas no son utopías bueno mientras esperamos la tercera parte que es lo que no se puede modificar vamos a escuchar un hermoso tango yo una vez tenía una novia y siempre me cantaba este tango y cuando íbamos a cualquier lado siempre lo pedía se llama trasnochando por la orquesta de las estrellas de Miguel Caló con la luz la voz de Raúl Verón y luego te quiero con la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz de Oscar La Roca de la orquesta ¡Gracias! Trasnochando como todo calavera Que no ve lo que le espera, que no sabe a dónde va Rechazaba tus consejos, buen amigo Casi fuimos enemigos, por decirme la verdad Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos milongueros, jugadores y algo más Y con ellos, noche a noche derrochaba Entre copa, baila y parra, esta vida que se va Trasnochando conocí el nombre que vos sabés Lo quisiera repetir, lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé Esa foto que hay allí Y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabés Mañana cuando venís, esa foto la guardás La tiras o la rompes, para mí lo mismo da Vos hacés lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No la quiero más mirar, ni hablar ¡Gracias! 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 Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer Son muy lindas las caricias y nacen del corazón Y son lindos los amores que conservan la ilusión Y si un querer lo provoca es sublime hasta el dolor Pues las penas no son penas cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Mi pasión es soberana y reclama tu querer Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro como se adora en la vida a la mujer que se ha de amar Te quiero como se quiera la vida cuando la vida es verdad Como se quiera un hermano, como se quiera la madre con ese amor Si no, como se quiere en la vida Una vez y nada más Escuchamos, trasnochando, la orquesta de Miguel Caló Con Raúl Verón en los versos Es un tango de Armando Bellioti y Santiago Adamine Y te quiero, Alfredo de Ángeles con Oscar La Roca El autor es Francisco Canaro Cuando yo era chiquito, mi mamá me llevaba a La Calecita Y los únicos tangos que se escuchaban Eran los de Alfredo de Ángeles Y estaba a las 20 horas en el Los Tora Tango Club De 20 a 20 y 15 Y después venía una cosa que en mi casa se escuchaba siempre Los Pérez García Que era como una comedia muy interesante Y que tenía siempre en vilo a la familia Bueno, doctor Y ahora vamos a entrar ¿Qué es lo que es difícil que se pueda hacer en Necochea? Bueno, me parece bien esa forma de decirlo Porque a veces decimos Bueno, pero esto no se puede hacer Y no es así Yo creo que hay cosas que cuestan más Pero vale la pena encararlo siempre Bueno, ahí yo diría Tres o cuatro cosas que hay que tener siempre presente Que son muy difíciles Pero que son en el futuro de Necochea En el horizonte de Necochea Son importantísimas para obtenerlo En primer lugar Hablamos del tema de educación En el tema de educación Las ciudades que crecen Que son exitosas, entre comillas Son aquellas ciudades que tienen universidad Universidad pública especialmente Cerca nuestro podemos dar ejemplos De Mar del Plata, Bahía, Tandil Perdóneme que lo interrumpa ¿A usted no le parece que en el casino Se podría hacer una universidad? Sí, 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 tal cual Tal cual En el plato para hacerlo Necochea podría haberlo Lo que hace falta Para ser una universidad local Siempre Es que haya un grupo de gente Que se ponga esa Premisa Esa premisa Y lo puede poner a usted de ejemplo Por su campaña Por la ruta 11 De tantos años Siempre lo recuerdo Pero no se ha hecho Lamentablemente Tal cual Bueno Muchas veces Usted estaba en soledad En eso Y yo estoy hablando De que la universidad pública ¿Y sabe por qué, Aníbal? Porque una universidad Levanta mucho La opinión Si no La opinión de nuestras cosas Es una opinión más simple Más chacarera, digamos Si tenemos una universidad Estamos hablando de cosas Mucho más serias Más profundas Más de fondo Bueno Ese es un tema Otro tema muy importante Que se perdió En el tiempo Con los años Y que nos Y que distingue también Ya que hablamos De ciudades exitosas A esas ciudades exitosas Como nombrábamos recién A Rafael A Río Cuarto A Junín A Pergamino Es el hecho de tener Un grupo De lo que podríamos llamar La clase empresarial O si quieren Antiguos términos La burguesía local Podríamos decirlo Que es una clase Y que tiene puesta La camiseta De Necochea Supimos tener Esa clase Social En los años 60 Por ahí Recordamos Algunos apellidos Si nos vamos Por ejemplo A Mar del Plata A Bahía A Junín Tres años Una comisión De tres personas Para tratar De conseguir capitales Y ahí tenemos Como ejemplo Un extraordinario Parque industrial Y por qué Que es mucho más grande Y una ciudad Que es mucho más chica Que la nuestra Y sabe por qué Aníbal Y esto Sin desmerecer A muchos comerciantes Hoteleros Que realmente Tienen puesta La camiseta De Necochea Pero las grandes Empresas locales No son más que Meras Sucursales O subsidiarias De empresas Nacionales Y muchas veces Transnacionales Y entonces Los que tenemos acá Son meramente Gerentes Que están un tiempo Y se van Y se van Y eso Y estamos hablando De las grandes empresas De Cargill De Lidera Ha sido vendida Ya no es más Cargill Tal cual Tal cual Pero digo Esas grandes empresas Sus directivos Sus gerentes No tienen puesta Nuestra camiseta De Necochea Es difícil Llegar a Reocupo Y puedo poner Como ejemplo Cercano a Tandil Que supo tener Una clase Muy metalúrgica Que luego Se reconvirtió A turismo Y que Continúa Teniendo Esa camiseta De esa localidad Bueno Ese Es el Segundo grave Defecto Que tiene Y el tercero Que Es un También De muy difícil Solución Es el tema De la seguridad El tema De la seguridad Donde Necochea Como una ciudad Grande Portuaria De 100 mil habitantes Tiene graves Problemas de seguridad Y estoy hablando De droga Estoy hablando De enclaves De violencia Estamos hablando De todo lo que Conlleva eso Desarmadero Muchos robos Y el robo Por supuesto Y ese tema No es tampoco Un tema De la justicia Es un tema Que debe ser Encarado Por toda la comunidad En esta En esta ¿Qué años Tendremos Pasaba? Se casó Se casó A los 16 años Con Aida Costa Y se divorciaron Un año después Porque ella Que era mayor De edad Le era infiel Esto lo marcó Para toda la vida A Sosa Y llegó En un momento dado A decir Que no creía En el amor Ni creía En la mujer En Buenos Aires A los 23 años Se casó Con una dinamarquesa Nora Edith Unfeld De ese matrimonio Nació su hija Ana María Sosa Que aún vive Tiene más o menos 70 años Pero siendo La niña Muy pequeña La hija Se separaron Porque él No le era infiel No le era fiel Finalmente se casó Con Susana Rita Merigi Una partera Uruguaya Y estuvieron en pareja Hasta su muerte En el accidente fatal El 24 de octubre Del 64 Hoy Vamos a escuchar Primero No te apures Perdón Tengo miedo Y después No te apures Cada blanca Y quiero que ustedes Se fijen En que Sosa tiene una voz De barítono grave Y yo creo que es El tango Que con mejor De mejor forma Hace ver La gravedad O lo grave De su voz Ahí se ve verdaderamente La parte baja Del barítono En la timba de la vida Me planté con siete y medio Siendo la única parada de mi vida Que hacerte Yo ya estaba en la pendiente De la ruina sin remedio Pero un día dije Y cariños pasajeros Y cariños pasajeros Besos falsos Te suplico Te suplico que no vengas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia Que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte Y de volver a empezar Sé buenita Sé buenita Sé buenita no me busques Apartarte de mi senda Tal vez en otro cariño Encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero Que mi chamuyo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle el corazón Te suplico que me falle el corazón Te suplico que me falle el corazón Te suplico que me falle el corazón No te apures cara blanca Que no tengo quien me espere Nadie extraña mi retardo Para mí siempre es temprano Para llegar No te apures cara blanca Que al final me quedo solo Y la noche va cayendo Y en su sombra los recuerdos Lastiman más Me achica el corazón Salir del corralón Porque de ese perdido Me tienta la ilusión Que ofrece el bodegón Con sus copas de olvido Caña en la pena Al llama que me abraza Mal que no remedia Pena que se agaranda Siempre lo mismo voy Para olvidarla Y entre caña y caña La recuerdo No te apures cara blanca No te apures cara blanca Que aquí arriba del pescante Mientras ando traqueteando Voy soñando Como cuando la conocí No te apures cara blanca Que no tengo quien me espere Nadie extraña Mi retardo para mí Siempre es temprano Para llegar Escuchamos Tengo miedo En la voz de Julio Sosa Con la orquesta de Armando Pontier Es un tango de José María Aguilar Que fue guitarrista de Gardel Y Celedoño Flores El poeta de la calle Un eximio puesta Que murió Muy pobre Y no te apures cara blanca Armando Pontier Julio Sosa Y habrán podido ver Como agarra O toma Los tonos bajos Con una gran calidad De voz Vamos a despedirlo Al doctor Molina Daniel Molina Agradeciéndole La gentileza Que ha tenido Hacia esta audición Y que en otra oportunidad Lo vamos a Invitar Para tratar Otros problemas Que Es interesante Saber Cuál es su punto de vista Y que están Indudablemente En la ciudad Así que Doctor Molina Muchísimas gracias Por la gentileza De haberme acompañado En esta audición Que se llama Al tango Lo siento así Bueno Le agradecido Solo yo Y no solamente Por la invitación Sino por haberme Permitido escuchar Esta bella música Que a veces uno No se detiene A escucharla Y a recordarla Y que forma parte A los que tenemos 70 años ya Forma parte De nuestro patrimonio De nuestra historia Así que Muchas gracias El tango Es cultura Y detrás De cada Letra de tango Hay una historia Queridos amigos Los dejo ahora En una audición De muy buena calidad Musical Como es la que dirige El doctor Rodolfo Kurz Y es de música clásica Y me vería con agrado Que lo escuchen Porque Es un conocedor Del tema Y le digo a ustedes Que Esta audición Se llama Al tango Lo siento así Aníbal Pérez Bayón Les da Las gracias Por la atención recibida Y les digo Que estaré acá El próximo miércoles A las 18 horas Firme Como clavo y mesa